Si, voy a cortar el exceso, así, corta todo el exceso y pasa por todos los lados, así, voy a dar los acabamientos. Para terminar, pega una parte de cartulina, cartón, una parte de cartón, voy a hacer estos movimientos. ¿Si? 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 Voy a hacer esto? Lo último no es lo correcto. Pega la parte detrás de tu marco. ¿Si? 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 Vuelto. ¿Si? ¿Si? Pega un cartón. ¿Si? 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 os haya gustado. Estad atentos para más manualidades. Adiós.